Y el gobierno de los Estados Unidos aportará 200 millones de dólares durante 5 años al programa Hambre Cero. Esto en comunidades donde aún no tiene presencia esta iniciativa. Son prácticamente 40 millones de dólares por año, pero viene a ser una cantidad importantísima que nos va a ayudar muchísimo en los programas que se están llevando a cabo. Por otro lado, van a entrar otras instituciones que son las que van a estar encargadas de llevar la ejecución de este dinero, pero muy coordinadamente con el Secretario de Seguridad Alimentaria y la Ministra de Desarrollo Social.